Intendente Fornaroli, una síntesis, ahora que comienza el tramo final, ya el movimiento legislativo, el movimiento cotidiano de lo que resta de este año, una experiencia que lo posicionó a usted al frente de un municipio, en medio además del inicio de una pandemia, ¿qué sacó de enseñanzas de ese momento que le tocó enfrentar ahí? Buenas noches Juan, un gusto tenerlos nuevamente por Mucuretá, siempre es un placer recibirlos en nuestro pueblo. Sin duda que la mayor enseñanza que nos dejó el 2020, para nosotros y en especial para mi persona, que si bien obviamente era parte de la gestión, habíamos asumido en forma conjunta con Enric en el 2017 y ante su asunción como senador, me toca quedar a cargo del municipio. Particularmente, si hay algo que me enseñó el año 2020, fue la capacidad de resiliencia, el de aprender, sobre todo en situaciones muy críticas, a nosotros nos tocó atravesar en el 2020 momentos difíciles, no solo desde lo epidemiológico, sino también en forma conjunta con situaciones de seguridad difíciles. Con un retén que, como bien ustedes saben, los correntinos, en materia de salud han arrojado buenos resultados, pero que también desde lo social tendió a ser conflictivo y el retén Mucuretá, en cierta manera, funcionó por el municipio de Mucuretá, junto con el gobierno de la provincia, obviamente. Así que fue un año muy duro desde lo conflictivo, pero aprendimos a tener la templanza suficiente para poder tomar decisiones que entendíamos eran las decisiones correctas en el momento que atravesaba la sociedad en general, no solo la democrataense, sino también la correntina y la mundial, ¿no? Pero sin duda yo me quedo con estos dos conceptos, con la templanza, sobre todo para uno que es joven, aprender a manejar las ansiedades, tal vez es la mayor enseñanza que te da la experiencia, ¿no? Entonces aprender a manejar la ansiedad desde la templanza y la resiliencia para aprender, tener la capacidad de reponerse, aprender luego de situaciones críticas y que eso a su vez te dé fuerza y ganas y entender que uno puede ir por el camino correcto haciendo ya las cosas, ¿no? El perfil productivo que tiene Mucuretá lo llevó a enfrentar también, digamos, el primer gran pico fuera de capital en el momento de casos. Superado eso, ¿cómo está ahora en este otro gran movimiento que comienza en la provincia con el movimiento escolar? ¿Qué expectativas, qué tomaron de enseñanza en aquel momento para aplicar ahora al modelo educativo? Bueno, sin duda que fue una enseñanza sobre todo en la convivencia con la situación epidemiológica y en cómo tratar aquellas situaciones que pueden presentarse, sobre todo en aquellos momentos de picos que solemos tener. Por el momento tenemos la suerte de estar gozando ya casi dos meses de cierta estabilidad epidemiológica. Creo que a la provincia en general le viene sucediendo eso. Pero en Mucuretá, luego de tener un diciembre muy duro desde lo epidemiológico, tuvimos un enero y un febrero y lo que va de marzo bastante tranquilo. Y entendemos que esa enseñanza que nos dejó en 2020, podemos aplicarla dentro del sistema educativo actual y el comienzo y el inicio de clases. Al momento no hemos tenido situaciones de riesgo en nuestros establecimientos educativos, que particularmente considero que si hay un lugar en donde se respetan y se van a respetar los protocolos, va a ser en los establecimientos educativos. Inclusive, a modo anecdótico, vivo enfrente de una escuela y en los recreos no hay alumnos en el patio, está muy bien controlado, hasta los recreos de una escuela primaria, que sabemos que tal vez es lo más complejo, ¿no? Cómo le decimos a los chicos, cómo le explicamos a los chicos, pero creo que ahí el personal docente hace un trabajo muy bueno, están muy comprometidos. Y a su vez ellos fueron de los primeros que me han llamado y me han dicho, Juan Pablo, nosotros queremos que en Mucuretá vuelvan las clases. Inclusive, se lo he comentado obviamente en forma positiva, la ministra, el gobernador, los docentes de Mucuretá querían que las clases se den en forma normal y cotidiana, de todos los días, ¿no? Con alternancia. Eso habla un poco también de nuestro perfil como ciudad y de nuestro compromiso de los docentes. Y desde ese compromiso es que considero que no vamos a tener, atravesar mayores inconvenientes dentro de la escuela, pero que si las tuviésemos, creo que hemos aprendido cómo manejarlo. Sin duda es que eso es la mejor enseñanza que nos dejó el 2020, saber manejar estas situaciones. Desgraciadamente, muchas veces uno aprende a costa de otras situaciones conflictivas que pueden haber afectado o no a ciertos grupos sociales. También la pandemia aplicó un paréntesis obligado a la obra pública en algunos aspectos, en algunos momentos, para este año 2021, ¿qué tienen como eje, digamos, en la administración municipal? Nosotros dividimos el 2020 en el marco de pandemia en dos etapas. Una primera etapa en donde sin duda hubo un parate importante y luego con las aperturas paulatinas que se fueron dando, nosotros comenzamos a levantar nuestro ritmo de gestión. Obviamente un ritmo de gestión que no fue el que planificábamos allá a finales del 2019, producto de que, como sabemos, la situación económica nacional no fue la mejor. Eso impactó directamente en los ingresos del municipio. Hemos trabajado durante el 2020, me animaría a decir, con un 70% menor de recaudación de lo que se estipulaba. Pero a pesar de ello, producto de ahorros que veníamos haciendo, pudimos levantar a finales del 2020 el ritmo de gestión. Hemos inaugurado la avenida Marturet, que es la que está, sobre la que está aplazada el municipio, que es una obra importante. Son casi mil metros de pavimento urbano, hecho con fondos municipales. Hemos terminado otros sectores de la localidad de pavimento. Hemos avanzado en refacciones de la Plaza de las Malvinas. Hemos avanzado en veredas, que estamos culminando ahora, sobre el ingreso principal. Trabajamos mucho en materia luminaria. Es decir, si bien no estaban las grandes obras que habíamos planificado, sí pudimos hacer acciones, algunas pequeñas, otras grandes como la avenida. Y en este año, en este 2021, sí avanzar en materia de obras mayores. Ya en este caso, con el apoyo del gobierno provincial, con la firma de convenios que hemos hecho la última vez que vino el gobernador. Sin duda, con la inauguración del jardín que tuvimos hoy. Con la próxima inauguración de la estación de rebaje, que es una obra estructural para concuertar. Pero bueno, hemos firmado también convenios por pavimento, por una nueva plaza, otra plaza que estábamos por hacer con fondos municipales, por un centro de montoreo, una segunda comisaría. Hemos planificado un año bastante cargado en materia de obra pública. ¿Y en lo político, cómo viene el año? Como todos comienzan el año, suele ser mucho más tranquilo. Sabemos que es un año electoral, que eso va a ser que sea un año movido. Tal vez nosotros tuvimos la particularidad, producto de una desgracia, hemos perdido a un concejal, un concejal que era de un espacio, de un partido vecinalista de la localidad, a quien, perdiendo mis honores y mi respeto, era un héroe de Malvinas, así que fue una situación bastante triste para nosotros, una persona con quien unía una relación de mucho respeto y cordialidad, así que fue una situación triste, y producto de eso asumió la banca, quien lo seguía en el orden de la lista, así que tal vez eso fue un poco el comienzo del movimiento político también del año, en este caso es una banca que recupera el peronismo. Pero no obstante eso, Mucuretá tiene una dinámica mucho más tranquila, desde lo político, en relación a lo que uno observa en otras localidades de corriente. Todo esto tiene un matiz que atraviesa todo, que es el perfil económico, cómo está en eso, cómo viene la recaudación municipal, hay un perfil productivo que le da un peso importante al espacio productivo, la generación de empleo en la localidad, pero cómo es el panorama para este año también, digamos, difícil. Bueno, en materia productiva, Mucuretá por excelencia es el Citrus, su actividad principal, sin duda tenemos actividades secundarias, como puede ser la ganadera y la forestal, pero el fuerte es la actividad citrícola. Y el hecho de que tengamos como fuerte la actividad citrícola, implica que hay una gran demanda de mano de obra, haciendo que el Estado, en cierta manera, no tenga que suplir esas falencias propias del mercado, donde hay falta de trabajo, saliendo a contratar. Nosotros, Mucuretá es un municipio que tiene muy pocos empleados. Obviamente eso hace que nuestra masa sacarial sea impacte de menor manera en nuestro presupuesto, y que a su vez este sistema productivo, que tiene una dinámica muy fuerte por sí misma, que genera mucha mano de obra, que a su vez no solo es la producción, sino también es el proceso de enmalado, también es el proceso del transporte, la comercialización, hace que, de cierta manera, genere un movimiento económico que se vea reflejado en la recaudación impositiva propia de los impuestos y las tasas municipales. Es decir, la producción citrícola no impacta directamente en lo que pueda ingresar al municipio por fondos provinciales, pero sí nosotros lo vemos directamente en el vecino que se acerca al municipio a pagar su patente, a pagar sus impuestos, sus tasas de servicio. Venimos de un año bueno en materia del valor de la fruta, y eso hace que nos permita a nosotros equiparar un poco esa pérdida que vimos desde la recaudación provincial y federal, producto de la macroeconomía argentina, y levantar un poco esa reducción con fondos propios, producto de la recaudación. Realmente eso hizo que nosotros, esto que comentaba, esta segunda parte del 2020, hayamos podido concretar ciertas obras. Esperemos que este año sea un buen año también desde los valores, sobre todo, de la fruta, porque claramente eso a nosotros nos impacta positivamente, no solo a nosotros, sino a la sociedad en general. Se pueden ver las inversiones, se puede ver el nivel de vida de toda aquella persona que interviene dentro del proceso del citrus, tanto del empresariado como de la mano de obra. Pero bueno, sabemos que muchas veces también el valor de la fruta está sujeto a un montón de factores y que no, a diferencia de otros rubros, no tiende a ser tan estable, ¿no? Solemos tener esto, un año muy bueno y tres o cuatro años más. Ojalá y ese año se estire un poco más, ¿no? Porque a su vez uno nota que la situación económica en general está difícil, los costos de vida están difíciles, mejor dicho, y que si hay mano de obra permite que en cierta manera el mocoretangense pueda paliar este momento duro de la rutina. La mejor imagen que puede tener el vecino en materia de la vacunación fue lo que sucedió el día martes y miércoles en Mocoretán, donde 151 jubilados o personas mayores de 65 años se estuvieron vacunando. Tuve la suerte de acercarme a participar y saludarlo desde el momento y la alegría con la que esas personas participaban del hecho, la esperanza, eso sentí, esperanza. Sin dudas vamos a tener que tener paciencia. Tenemos el privilegio de haber sido una de las principales ciudades en comenzar con la vacunación. Sabemos que de los 72 municipios, Mocortá ha sido de los primeros que le ha tocado y eso sin duda es un privilegio. Entendemos también que está muy asociado a lo que atravesamos como situación epidemiológica, ¿no? Aquello que fue malo hoy se puede transformar en un aspecto positivo. Me parece que si hay algo que tiene que tener el vecino es, primero es la tranquilidad de que en corrientes el sistema de vacunación se está tratando de hacer lo más democrático posible y de llevarlo a cabo en toda la provincia. Creo yo que no solo va a llegar a Mocortá, sino a corrientes en general. Que debemos darle prioridad a aquellas personas de riesgo, como son nuestras mayores de 65 años, como son aquellas personas insulina dependiente, trasplantados y demás enfermedades que lo define el sistema de salud, pero también a aquellas personas que están hoy en el frente de batalla, como puede ser salud, seguridad y educación, y que tenemos que tener esperanza y tener fe. Particularmente, yo creo que en eso el gobernador ha sido muy expreso desde el momento. Uno creíamos en la vacuna, yo creo, en la ciencia, así que me parece que más temprano que tarde vamos a encontrar cierta tranquilidad a esta situación, que sabemos que vamos a tener que convivir tal vez por muchos años, pero que vamos a perder un poco el miedo con el que nos ha tocado vivir en este año y meses.